Pero senadora, lamentablemente, le tengo un mensaje. Si usted es una vergüenza para la legislatura de Puerto Rico, es una cosa muy distinta a que yo haga un personaje aquí y yo haga un programa aquí. No hay ningún problema, nos vemos en el tribunal. No se preocupe, ahora, le voy a decir algo. De una vez, vaya y discúlpese con las mujeres por lo que hizo su esposo. Ya usted sabe a qué me refiero. Por si acaso. Sí, sí. Si no, yo sé que no tiene esposo. Si usted fue el amante de él, yo estoy consciente de eso. ¡Suscríbete al canal!